El consultorio del Pies San Miguel, abre sus puertas para ofrecerle lo mejor en servicios de podología, con especialistas en constante actualización tecnológica y científica, brindando nuestra mejor atención a bebés, niños, jóvenes, deportistas, adulto mayor y diabéticos. Tratamos diversas infecciones y deformaciones, con ayuda de equipos modernos, accesorios ortopédicos y elementos de ayuda biomecánica. Consultorio del Pies San Miguel, ahora pies sanos y felices. ¡Gracias!